Escuelas en rutinas abiertas. Un espacio de conocimientos y aprendizajes donde los y las estudiantes somos los protagonistas. Aprendamos jugando. Las personas nos comunicamos a través del lenguaje. La lengua con el paso del tiempo fue cambiando y los soportes en que circula cambian con ella adaptándose a los nuevos tiempos y ritmos de la vida de las sociedades. Hoy contamos con formas de comunicación diferentes a otras usadas en el pasado. Es que las tecnologías de la comunicación fueron evolucionando a fin de mantenernos en contacto desafiando las distancias. En el campo de la literatura se denomina género epistolar, aquel cuyas obras se construyen a través de una sucesión de cartas intercambiadas por los personajes principales. Estas epístolas permiten la construcción de la trama. Este género es uno de los más libres que existe dado que abarca una gran cantidad de temas y propósitos expuestos de manera diversa siempre y cuando cuente con un destinatario a quien va dirigida la carta y sus respectivos encabezamientos, saludo y despedida. En el cuerpo de la carta pueden aparecer recomendaciones, comentarios, solicitudes, diálogos, narraciones, poemas, notificaciones, argumentaciones de todo tipo, hasta saludos y despedidas. Algunos de este género son el diario de Ana Frank o Drácula. Hoy el Instituto de Formación Docente 14 de Cutralcó, junto a estudiantes de la Escuela 63, la Escuela 123 y el CEPEN 6, nos proponen aprender sobre el género carta. Vamos a escuchar a Dylan, estudiante de tercer grado de la Escuela 63, a Tiziano de tercer grado de la Escuela 123 y Macarena del CEPEN 6 de Cutralcó. Si charlan con un adulto, les podrá contar sobre una época y no muy lejana, en donde no habían teléfonos celulares ni internet. Naturalmente, mantenerse comunicados resultaba una tarea mucho más ardua, aunque no imposible. Previa a la masificación de las comunicaciones telefónicas, las personas se comunicaban mediante cartas. Había distintos tipos, cartas formales e informales, de amor, de reclamos, de agradecimientos, de viajes, de diversidad de temas, ya que era la forma más accesible para que las personas pudieran mantenerse en contacto, a pesar de las distancias. Por otro lado, las comunicaciones se ampliaron antes del internet con la radio y la televisión, sobre todo la radio que hoy nos sigue acompañando donde los otros medios nos llegan, oficiando de intermediaria para transmitir mensajes con novedades en la vida de las personas, haciendo que se sientan acompañadas por sus seres queridos. Si bien ya no se usan como una forma de comunicación efectiva, las cartas escritas en el papel siguen manteniendo su encanto. De hecho, hay escritores reconocidos que han compartido sus cartas personales y hoy se leen incluso como textos literarios, o bien han estructurado sus libros con el formato de cartas. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz ¿Y cómo se estructura una carta? ¿Por qué hoy seguimos escribiendo y utilizando el formato carta? La diferencia es que ya no vamos al correo, ni esperamos un mes o más para que nos llegue una carta. Es importante conocer y tener en cuenta algunos detalles a la hora de escribir una carta. Nos los explican Enzo, estudiante de quinto año, y Constanza, de segundo año del CEPEN6 de Cutralco. Para redactar una carta debemos tener en cuenta, en primer lugar, el estilo de la carta, según la situación y el receptor puede ser formal, que es una carta a una persona que no conocemos o con quien no tenemos amistad. Es generalmente más breve, porque quien escribe tiene la intención de ser más preciso y concreto con lo que quiere decir. Además, al momento de colocar a quien se dirige la carta debe ponerse señor o señora y su cargo. Por ejemplo, directora de la institución o bien don o doña y su nombre y apellido. La carta es informal si se dirige a familia o amigos y se usa un lenguaje coloquial, que ambos entiendan. Es informal porque hay una relación de confianza. Generalmente, una carta se compone de cuatro partes. Encabezado, lugar y fecha se colocan en el margen izquierdo. Destinatario, por debajo, sobre el margen derecho. El cuerpo de la carta, contenido del mensaje, va en el centro de la hoja. Saludo o despedida, sobre el margen derecho. Y firma, sobre el margen izquierdo. A veces se agrega una postdata, cuando se ha olvidado decir algo en el cuerpo de la carta. Estuve leyendo tus viejas cartas Donde me hablabas de amor Perfecta descripción, Constanza y Enzo. Es importante conocer este formato porque siguen muy vigentes. Las estudiantes del espacio Lectura, Escritura y Oralidad, a cargo de la profesora Alejandra Coñumil, trabajaron sobre diferentes cartas de autores reconocidos. Las leyeron, las respondieron de forma escrita y luego las oralizaron. Elegieron cartas para compartir con ustedes de diferente tenor. ¡Qué interesante! ¿Vamos a compartirlas? La estudiante Camila Mercado eligió una carta de amor del escritor mexicano Juan Rulfo, escrita a su amor, quien después sería su esposa Clara Aparicio, en donde le declara su completa devoción y cuánto la extrañaba por no estar juntos en ese momento. Ya que el escritor se encontraba de viaje, esa carta la firmó como Tu muchacho. Escuchemos su respuesta. Querido Juan, mi corazón tiene dueño y eres tú. Se ve que no te cansas de decirme y de mostrarme cuánto me quieres y yo nunca me cansaré de quererlo a usted también y es por eso que lo perdono. Quisiera acariciar su linda carita, su pelo color chocolate, tomar sus manos tan suaves y besar sus mejillas rosadas. Lamento mucho la pérdida de tu madre, la cual me hubiese encantado conocer y me alegra mucho que me recuerdes como uno de tus seres queridos y apreciados. Sueño y espero comerlo muy pronto y poder pasar tiempo juntos como solíamos hacerlo antes. Un beso enorme para vos. Te quiero, atentamente, muchachita Clara. Hermosa flor de pitaya, blanca flor de garambullo, a mí me cabe el orgullo que a donde yo rayo quien raya, aunque veas que yo me vaya, mi corazón es muy tuyo. Hermosa respuesta, Camila. Ay, las cartas de amor son tan especiales. Me encantan. La estudiante Gabriela Pérez eligió responder una carta que se encuentra en el cuento Atentamente la Llorona, de la escritora Beatriz Actis, una historia donde dos apariciones fantasmales se disputan el nombre, territorio y el reconocimiento como asustadoras. Este reclamo se realiza entre ambas y si bien comienza con un áspero cruce de palabras, terminará de un modo poco esperado por las y los lectores. La carta estaba firmada por La Llorona, la original. Neuquén, 17 de agosto. Carta dirigida a la señorita La Llorona. De mi consideración, le comunico que ese nombre que usted lleva, La Llorona, es el nombre que se le ha otorgado a toda mujer que realiza sus mismas fechorías, como asustar personas, en cada provincia de nuestro país. Quizás usted desconozca de dónde proviene tal identidad. Por lo tanto, le daría saber. De esa manera, nombraron en México a una mujer que en aburrida de las rutinas diarias, una noche decidió matar el aburrimiento. Entonces, se pintó la cara de negro, se puso una sábana en la cabeza y se sentó a la entrada del cementerio de la ciudad donde vivía. De pronto, se acercó un policía y le preguntó qué hacía en ese lugar y a esa hora, ella respondió con la cabeza caída hacia el hombro derecho que estaba buscando a sus hijos. El policía alumbró su cara con la linterna y al verla, gritó del susto que le provocó y salió corriendo. La Llorona comenzó a llorar, gritó que le devolviera a sus hijos y seguidamente reía eufóricamente. Debido a que desconocían su nombre, es que la llamaron de esa manera. Espero que comprenda lo que termino de comentar. Me gustaría estar en contacto con usted para intercambiar ideas de cómo seguir con nuestras fechorías, porque ya no sé qué inventar. La gente ya no se horroriza fácilmente. Como sabrá, esta pandemia provocó tanto miedo que mis ideas se esfumaron. Fantástica respuesta de Gabriela. Muy interesante esta idea de encontrarse para reinventar su ingenio para asustar. ¡Felicitaciones! Por último, el libro Crianzas, historias para crecer en la diversidad de la escritora y activista disidente Susie Shock. Elegieron la carta que da inicio al mismo, donde Susie se presenta y detalla brevemente sus vivencias y dificultades que atraviesa como una persona disidente. Lo hace con amor, talidez y respeto. Filmando esta y todas las cartas como Tía Traba. Esta emisiva fue respondida por dos estudiantes que acentuaron la importancia del respeto a la diversidad y a las disidencias, así como la necesidad de leyes para su amparo y reconocimiento. Escucharemos primero la respuesta de Guadalupe Quesada y a continuación la de Belén Muñoz. Respuesta a la carta de Susie Shock, la tía Traba. Hola, mucho gusto a ti a Susie. Espero de todo corazón que te encuentres bien. Te escribo esta carta en forma de respuesta a la que tú me mandaste. Quiero decirte que me alegra mucho que puedas estar bien, que la mayor parte de tus vecinos te traten bien por ser como eres y que no te discrimine. Eso, la verdad, me hace muy feliz. Sé que todavía no todo el mundo puede aceptarlo, pero poco a poco irá cambiando porque todos nos merecemos respeto, porque todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Yo te acepto y te respeto tal cual eres. Me encantaría que sigamos en contacto para conocernos y tratarnos mucho más, para lograr una bonita relación de tía con sobrina. Te mando un beso y un abrazo enorme, tu sobrina. ¡Chango, guachita, huise! Acá te responde el Toño. ¿Cómo no conocerte? Acá en el barrio todos se acuerdan de vos. ¡Fu! ¡Qué tiempo es aquello cuando ibas a comprar pan para el desayuno! ¿Cómo anda, doña? ¿Tanto tiempo? Sí, tenemos nuevas leyes que nos permiten ser nosotros mismos. La gente es así, no pueden ver a uno feliz porque la quieren ver mal a usted, doña. No le tienen que hacer caso a esos comentarios. Me gustaría poder conocerte mejor y que nos tomáramos una taza de té y veamos este hermoso amanecer que no hay que perdérselo por ningún motivo. Te mando un beso y podata, no te olvides del té. Ese café que fue pa' tres ahora solo es de una boca. Si abres ese frasco quedará solo como si fuera deshonra tiene un son que no es normal será del espacio sideral doce caras del cristal belleza digna de revelar Felicitaciones por elegir esta temática tan importante. Las y los estudiantes consultaron al equipo provincial de educación sexual integral del Ministerio de Educación y Romina Tarifeño nos brinda una mirada y una reflexión desde la ESI. ¿Le escuchamos? Desde el equipo provincial ESI queremos contarles que uno de los ejes de abordaje de la educación sexual integral es respetar la diversidad sexual, cultural, funcional en todas sus dimensiones. Si tomamos la dimensión sexual respetar la diversidad tiene que ver con poner en situación de revisión y problematización el binarismo de género es decir qué prejuicios se reproducen sobre las sexualidades trans qué sucede cuando la expresión de género de una persona no corresponde con lo que socialmente se espera. Este eje posibilita encontrarse con lo singular de cada historia de vida de las personas para apostar a una sociedad que valore la pluralidad que valore muchos modos posibles de ser y estar no se trata de tolerar porque esta idea lleva implícita una idea de desigualdad donde una identidad mayoritaria le otorgaría cierto espacio a minorías se trata de nombrar visibilizar y valorar la diversidad en los modos de ser y estar donde haya lugar para todas las personas en este sentido es importante conocer la ley 26.743 sobre el derecho a la identidad de género esta ley reconoce la garantía personal a la identidad de género de las personas en el artículo 11 expresa el derecho al acceso a intervenciones quirúrgicas y tratamientos integrales las personas mayores pueden acceder a estas intervenciones sin requerir una autorización judicial menores serán incluidos en el plan médico obligatorio es importante que sepamos que toda persona puede rechazar o aceptar procedimientos médicos previa a clara información del sistema de salud el sistema de salud debe ofrecer servicios sanitarios capacitación a profesionales y campañas en el marco del programa de salud sexual y procreación responsable el reconocimiento de la identidad de género implica el derecho a recibir tratos de acuerdo a cómo nos auto percibimos cómo elegimos manifestarnos el acceso al cambio en el dni del sexo y el nombre si así lo decidimos sin necesidad de acreditar intervenciones quirúrgicas tratamientos médicos hormonales o psicológicos menores de edad requieren el acompañamiento de representantes legales y expresar conformidad teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e intereses superiores de las infancias recuerden que los trámites para la rectificación registral en el dni son gratuitos personales y no se requiere gestores ella nació en un cuerpo equivocado atrapada en piel de hombre y una mente de mujer no eres normal berreaban los demonios le robaron la sonrisa innata muchas gracias Romina que importante esta idea de nombrar visibilizar y valorar la diversidad donde haya lugar para todas las personas es fundamental la creación de leyes que permitan establecer igualdad celebramos que recientemente se haya aprobado el ley de cupo laboral mínimo de personas travestis transexuales y transgénero en el sector público y apoyamos completamente que se siga legislando en pos de su bienestar nos vamos a despedir escuchando la canción Soy de Miss Bolivia y Susy Shock felicitamos a las y los estudiantes por este hermoso micro te invitamos a que escribas una carta utilizando los elementos de su estructura eligiendo una de las temáticas propuestas por los estudiantes del espacio lectura escritura y oralidad para volver a escuchar este micro deben ingresar al canal de youtube del ministerio de educación soy el barrio parlante dicen que soy rara me gusta estar sola no tengo marido tengo amante soy lo que parió mi pieza soy lo que yo inventé soy cada lágrima que derramé soy cada compás de este tema soy la que suena cuando vos querés yo soy soy como un grano de arena soy 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 una ola en el mar me dicen de todo por vivir a mi modo me sucio en esta vida como si fuera lodo lo pruebo le doy y si falla me jodo siempre fiel a mi destino colocó me llega el norte el norte mío vivo cada mañana en mi desafío me ponce con virus suspiro cuando llega la noche miro la luna y sonrío vida nómade vida donde sea vivo más liviana vivo a mi manera vivo más tranquila vivo como quiera nadie me resta el horizonte de la frontera vivo sin jefe vivo sin patrón a mi desmarca el pulso mi corazón me siento en el viento y en esta canción vivo de revolución en revolución yo soy soy como un grano de arena y si la ola se funda en la arena y si la arena se funda en el mar si cada vez que me muero de pena mientras lloro me pongo a cantar y si esta noche se acaba el vino y si esta noche me cierra el bar cierro los ojos conozco el camino de vuelta al mar yo soy 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 como un grano de arena soy yo soy 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 un ola de arena soy un ola ola soy un ola 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 en el mar. Soy una ola, una ola, una ola, una ola, una ola, una ola, una ola. Soy una ola, una ola, una ola, una ola en el mar. Yo me quedo en casa. Ministerio de Educación. Nunca en provincia. Juntos podemos más.